Buenas tardes, presentes y virtuales. Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo dedicado a 1922 de la literatura occidental, el año milagroso de la literatura occidental. La semana pasada empezamos con una introducción genérica a una serie de cuestiones que hicieron posible esta confluencia de obras maestras y también ya nos adentramos en una de ellas, que fue Ulises de Joyce. Hoy dejamos Irlanda y el mundo anglosajón, nos vamos a América Latina, a Perú concretamente, pero también a Europa, como nos explicará Edgar Rodobri hoy, para hablar de uno de los grandes libros, unos grandes poemarios del siglo XX, como Estrilce, de César Vallejo. Ya apunté la semana pasada que César Vallejo fue un poeta, en fin, de una extraordinaria intensidad, de una extraordinaria calidad y que además llevó la lengua española a un límite, a una tensión y a una revolución sin parangón y sin precedentes. Es una revolución contemporánea de muchas de las que veremos en este curso. Y para hablarnos de este extraordinario poeta y de este extraordinario libro de Trílice, pues tenemos a la mejor persona, a la persona más adecuada, que es Edgar Rodobri, mi amigo Edgar Rodobri, soy excelente poeta, excelente traductor, excelente ensayista y excelente profesor. Edgardo es profesor de literatura hispanoamericana y de literatura en la vieja Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona. También es ensayista, un extraordinario ensayista, especialmente de poesía. Siempre recomiendo su libro Orfeo en el kiosco de diarios, para mí muy importante. Es también un excelente poeta. Recientemente ha merecido el Premio Ciudad de Barcelona por su libro El Parasimpático, publicado por Club Editor. Y, en fin, es uno de los mejores conocedores, digamos, de la poesía en la modernidad, por así decirlo, y de las correspondencias entre América Latina y Europa a lo largo de este periodo. Por eso, nos congratulamos de que esté Rodobri una vez más con nosotros, en lo que es ya su casa, en el Instituto, para seguir con este curso, con esta obra tan emocionante. Muchas gracias, Rodobri. Muchas gracias, Andréu, por la invitación, por las palabras, por haber hecho este ciclo y también por participar de este centenario como editor. Andréu, ya me acaba de sacar en lumen esta edición de la poesía completa de César Vallejo. Y una edición excelente, con un muy buen prólogo de cada uno de los libros de los que ahora hablaré. Y también, si no me equivoco, has reeditado tu propia traducción de La Tierra Valdía y de la traducción ya histórica de José María Valverde del Ulises de Joyce. El cartel de este ciclo, voy a empezar refiriéndome a eso, creo que ya en sí mismo es un texto que merece una interpretación, o yo diría al menos dos interpretaciones. La primera es lo que yo llamaría la consagración de las periferias en la literatura del siglo XX. A diferencia de la literatura del siglo XIX, que es fundamentalmente metropolitana, si ustedes piensan, los autores de los que nosotros hablamos aquí, que estamos leyendo en este ciclo, tenemos a un irlandés que vive entre Trieste, Zurich, París y que se convertirá en uno de los más grandes innovadores, revolucionadores de la novela y de la literatura en lengua inglesa, que es James Joyce. Ties Elliot, un estadounidense del sur, radicado en Londres. Rilke, un praguense que escribe en alemán y que vive por toda Europa, a veces como un príncipe y a veces como un mendigo. Y el poeta del que yo hablaré hoy, César Vallejo, nacido en los Andes peruanos, en la zona andina del Perú, en el departamento de Trujillo, en una localidad llamada Santiago de Chuco, y que se va a convertir en uno de los poetas más importantes, no solo del siglo XX, sino yo diría de toda la historia, de toda la tradición de la poesía en lengua castellana. En ese aspecto creo que, además de los escritores incluidos en este ciclo, podemos mencionar otros nombres que son muy importantes en este ataque, que podríamos decir, si me permiten esta metáfora militar, de la periferia sobre el núcleo. Por ejemplo, pienso en un Cavafis, poeta alejandrino que escribe en griego, y precisamente en 1922 es el año en que se publica el libro de Edward Foster sobre Alejandría, que va a dar a conocer en Europa y en todo Occidente, luego la figura de Constantino Cavafis, que es uno de los poetas más influyentes de la poesía del siglo XX. Su influencia es tan grande que sería difícil delimitarla. Es un poeta que está en Oden, es un poeta que está en Brodsky, es un poeta que está en Gilded Viedma, es un poeta que está en Gabriel Ferraté, por ejemplo, de quien este año también se festeja una efeméride. Pienso, por ejemplo, en un poeta como Fernando Pessoa, lisboeta que pasa su infancia en Durban, en Sudáfrica, y que luego prácticamente no sale en toda su vida de Lisboa, y que, como ustedes saben, crea una serie de nombres llamados heterónimos, con una poesía absolutamente deslumbrante. Piensen, por ejemplo, que en 1928 se publica Tabaquería, uno de sus poemas más conocidos. Pienso, por ejemplo, en una figura como la de Guiloma Poliner, figura absolutamente imprescindible para explicar la historia de la historia del puente entre el final del siglo XIX con los grandes simbolistas, particularmente Stéphane Mallarmé, a quien aquí haremos referencia también, y las vanguardias. Apoliner era un poeta nacido en Roma, hijo de una madre polaca aristócrata venida menos, y un italiano que trabajaba, que era funcionario del Vaticano. De manera que, podríamos decir, el francés a él le venía, porque, como ustedes saben, la clase alta polaca, igual que la rusa, habla y escribe francés, o por lo menos hablaba y escribía francés, pero que no necesariamente estaba destinado a convertirse en el gran poeta francés de su tiempo como lo fue. De manera que, me parece que esto es importante, la idea de una dispersión de las figuras principales que ya no necesariamente forman parte de esas grandes capitales, París, Londres, básicamente, en lo que es Europa. En Europa, más tarde, evidentemente, en América, Nueva York, para lo que es el ámbito anglosajón, Buenos Aires, México, para lo que es el ámbito castellano. Piensen que en 1923 se publica el primer libro de Borges, Cuaderno San Martín, que también, como ustedes saben, Borges va a ser una de esas grandes figuras de la influencia decisiva de estos escritores que, viniendo a la periferia, modifican todo el rango de la literatura. Un fenómeno que solamente se produce a partir de esta época de la que nosotros estamos hablando. Me parece que esto es importante porque todas estas figuras que he mencionado combinan algo de sus propias tradiciones con esa ambición de definitiva modernidad. Podríamos hablar, por ejemplo, también, si quisiéramos agregar otra figura de un Montale, por ejemplo, poeta italiano de una enorme importancia también, poeta, podríamos decir, de la luz y de la esencia de lo mediterráneo, cuya influencia también será decisiva. La segunda cosa que quiero señalar respecto del año 1922 y del texto del programa, del curso que ustedes están haciendo, es lo que yo he hablado de la periferia, es lo que yo llamaría la sincronía. La inclusión del nombre de un poeta latinoamericano en un ciclo sobre aquellos que marcan las grandes tendencias de la literatura contemporánea no sería posible antes de 1922. Es el momento en que la poesía en lengua castellana y particularmente latinoamericana alcanza por primera vez a poner el reloj en hora. Digamos, los poetas latinoamericanos por primera vez están en sincronía respecto de los poetas más avanzados de su tiempo. Vallejo publica Trilce en 1922, pero también podríamos hablar de un libro que no tiene la importancia que tiene Trilce, pero que es un libro significativo y que también se publica en 1922. Por cierto, hablando de la periferia, lo publica un poeta de Buenos Aires en París, que es 20 poemas para ser leídos en el tranvía, de Oliverio Girondo, que es un libro extraordinariamente interesante y extraordinariamente significativo también, justamente porque también es un libro de vanguardia, es un libro que viene, que está en la línea, en armonía absoluta con los desarrollos que había hecho unos años antes Apolinar y que básicamente tiene que ver con algo de lo que aquí también hablaremos, que es la consolidación del aspecto visual del poema. Lo que Apolinar llama el caligrama. El caligrama quiere decir que el poema ya no es solo un texto, algo que se lee, sino que es también algo que se ve. Este cambio que viene anunciado por la última gran obra de Mallarmé, que es el Coup de D, el golpe de dado, es un cambio significativo porque materializa el final de un larguísimo viaje en la poesía occidental desde la oralidad hasta lo definitivamente escrito, lo completamente escrito. Como ustedes saben, en el origen de lo que nosotros llamamos poesía está eso que se llama la poesía lírica. ¿Por qué se llama poesía lírica? Porque está hecha para cantar, incluso eventualmente para bailar. Es un espectáculo, era lo que hoy diríamos un espectáculo, en el que se cantaba un poema, incluso se danzaba. Tenía un sentido ritual en el origen. La musicalidad del poema es justamente lo que las vanguardias van a atacar, digamos, la musicalidad tradicional del poema. Van a buscar otra forma de musicalidad que no sea la del soneto, por ejemplo, como ahora vamos a ver, cómo hace César Vallejo para apartarse de ese metrónomo tan casi carnalmente metido en el oído de muchas generaciones de poetas. Lo visual significa que el poema ya no está hecho para pasar por la voz, sino que está hecho para pasar por el ojo. Es decir, el que recibe el poema no lo hace a través del oído, sino a través de la lectura. Por lo tanto, una parte del ritmo verbal pasa al ritmo visual, ¿no? Bien. En este aspecto es interesante que ustedes exploren, nosotros no tenemos tiempo de hacerlo aquí, un libro como los 20 poemas para ser leído en el tranvía, de Oliverio Girondo, o un libro también de otro poeta peruano extraordinariamente interesante que se llama Carlos Oquendo de Amat y que en 1928 publicó un libro que se llama Cinco metros de poema, que es más que un libro, es un objeto, es como una especie de acordeón que al extenderse tiene cinco metros y cada cara de ese acordeón es un poema. Y son poemas que están concebidos como si fueran fotogramas de una película. Podríamos decir, entonces, que si con Baudelaire la poesía intenta hacerse cargo del impacto de la fotografía, aquí estoy parafraseando a Walter Benjamin que dice que en Baudelaire aparece algo del orden del yoc del aparato fotográfico, en la poesía de la vanguardia aparece lo cinético, la voluntad de incorporar algo que tiene que ver ya con la imagen cinematográfica. Hay una figura, luego volveré sobre estas primeras diapositivas, si es que sé hacerlo, si no, Mariona me ayudará. Hay una figura central a la que ahora me tengo que referir obligatoriamente que es Rubén Darío. Rubén Darío no llega a estar en hora con los poetas de su tiempo, pero sin Rubén Darío no hubiera existido César Vallejo, no hubiera existido Pablo Neruda, no hubiera existido Vicente Huidobro y probablemente, por mucho que le pese, no hubiera existido seguramente tampoco Borges. Porque lo que hace Rubén Darío, el trabajo titánico que hace Rubén Darío entre, digamos, finales de la década de los 80, del siglo XIX y 1905, para mencionar su último libro fundamental, que es Canto de Vida y Esperanza, es reformular completamente los procedimientos, las melodías, las armonías del verso castellano. Darío es un poeta con un oído prodigioso y cuando empieza a escribir muy joven se da cuenta que el problema que tiene la poesía castellana es una poesía que no ha conseguido absorber la modernidad y que sigue anclada en modelos pesados, desgastados, muy retóricos. Entonces, lo que hace Darío es, leyendo fundamentalmente a Paul Verlaine, que era el gran ideólogo de esa idea de que el poema tenía que parecerse a la música, es decir, tener una ligereza, incluso hasta un cierto nivel de abstracción, de manera que el poema abandonara esa idea tradicional de que tiene que imitar la pintura, no la pintura en el sentido que yo hablé antes como poema visual, sino la pintura como lo que imita la realidad, o sea, la pintura y la música se oponen en esto. La pintura es un arte que imita lo que ve el pintor, lo reproduce. Evidentemente estoy hablando de la pintura clásica, antes de la abstracción. En tanto que la música es un lenguaje completamente abstracto. Yo no puedo decir qué significa una sinfonía, puedo decir qué me hace sentir, cómo la percibo, pero no puedo decir significa tal cosa, mientras que en un cuadro sí. Si es un retrato, si es un paisaje, si es un cuadro de una batalla. Darío regenera la idea, la índole del verso castellano e incorpora un verso que él toma del francés, que es el alejandrino, que es en francés, el alejandrino está compuesto de dos mitades, de seis sílabas, en castellano son dos mitades de siete. Si ustedes ven este poema, por ejemplo, que es un soneto de prosas profanas, digamos, los dos grandes libros de Darío son prosas profanas y cantos de vida y esperanza, fue una obra divina para el género humano. Fíjense la excansión entre esos dos mitades llamadas hemistiquios. El cine te cantaba solo para morir. Cuando se oyó el acento del cine wagneriano, fue en medio de una aurora, fue para revivir. Sobre las tempestades del humano océano, se oyó el canto del cine, no se cesa de oír, etcétera. Bueno, no voy a leerlo entero porque no quiero que nos comamos todo el tiempo con esto. Fíjense la armonía, la musicalidad del verso, por un lado. Fíjense cómo Darío, influido por sus lecturas francesas, por Berlín, por un teofil gotier, incorpora, podríamos decir, la estética de moda en ese momento, lo wagneriano, lo germánico. Fíjense cómo aparece el Thor germano, aparece la espada de Argantir. Lo que hace Vallejo, a ver si puedo volver al principio, es a partir de esta prosodia, este es el primer... No, sí, vale. Ahora ya me pasé otra vez. No se puede volver atrás. Ahora ya les hice un spoiler, saben, el final de la película. No, ya está. Sí. No, está bien, está bien. Fíjense, este es el primer poema, del primer libro de César Vallejo, que se publica en 1919 y que se llama Los heraldos negros. Estrictamente este libro pertenece a lo que algunos historiadores de la literatura llaman el postmodernismo, precisamente porque Darío, que encarna el modernismo, muere en 1916 y esa época, esa época, digamos, entre 1916 y 1922, es la época en que se produce esa transición bastante rápida, si ustedes lo piensan, entre la onda expansiva de la enorme influencia de Rubén Darío y la irrupción de los poetas de la vanguardia que son de los que estamos hablando ahora. Si a ustedes les he puesto al final de cada verso la cantidad de sílabas, no para que contemos sílabas, sino para que ustedes vean cómo ya Vallejo, cuando empieza su primer libro, cuando irrumpe como poeta, por así decir, tiene en su oído, digamos, en su metrónomo, el metro alejandrino que él, para no imitar completamente a Darío, lo combina también con el de Casílabos. Y bien es cierto que en los heraldos negros, que es un libro interesantísimo, por otra parte, hay bastantes sonetos en Alejandrino, con la diferencia, como ustedes ven aquí, que lo que hace César Vallejo es eliminar por completo esa lujosa ornamentación de Ariana, de Versalles, de Wagner, todo eso que Darío, lo que Pedro Salinas llama en su libro sobre Darío los paisajes de cultura, es decir, lo que dice Pedro Salinas, Darío anhelaba aquello que nunca había visto y que había leído. César Vallejo no transmite ningún anhelo sobre eso, toma la música de Ariana, pero le pone su propio mundo, que es un mundo que tiene que ver con su origen rural, Darío era el menor de 11 hermanos de una familia humilde y sus dos abuelos eran curas, curas gallegos establecidos en esa zona andina que por aquella época, digamos, los curas se agenciaban una concubina con la que, bueno, tenían familia. De manera que en Vallejo está presente de una manera fuerte, si ustedes lo leen lo van a ver sin mucho trabajo el catolicismo, pero también la idea de culpa, diría, más que de pecado, de culpa. El primer verso de este poema es extremadamente significativo, los grandes poetas muchas veces tienen desde el principio la intuición de todo lo que van a hacer, ¿no? Eso es lo que permite estudiar su obra como una unidad. En el caso de César Vallejo hay que decir también que Vallejo solo publicó dos libros en vida, este libro de 1919 y Trilse que tiene dos ediciones, la de 1922 y otra edición que le hace en Madrid en 1930 Vallejo después de publicar Trilse se va a vivir a París de donde ya no regresa, muere en el año 1938, pobre, enfermo. En este verso, si ustedes ven, hay al menos tres elementos significativos. los golpes de la vida los puntos suspensivos, es decir, la irrupción del silencio como manifestación de aquello que no se puede decir porque no hay palabras para decirlo o por lo menos el poeta no las conoce y este es el origen de uno de los fenómenos más visibles en Trilse que es el llamado neologismo, la invención de palabras, que es una de las características de la vanguardia. La vanguardia tiende a romper no solo con las formas sino incluso con el lenguaje tal como viene dado. Acabo de decir romper, romper es un concepto fundamental porque la diferencia entre lo moderno y lo vanguardista es que lo moderno busca la novedad, lo vanguardista busca la ruptura. La novedad es algo que las literaturas occidentales buscan desde hace muchos siglos. Lo propio de la vanguardia es el momento en que los artistas, no solo los poetas sino también los pintores, los músicos deciden romper con sus propios instrumentos, con la representación en pintura, con las armonías tradicionales en música, con las formas tradicionales en la poesía e incluso en muchas ocasiones como veremos con las propias palabras, las palabras están gastadas, no sirven para expresar lo que hace falta expresar. La experiencia del hombre del siglo XX es una experiencia tan radicalmente nueva y tan atroz incluso podríamos decir que las palabras heredadas no sirven para nombrarla. ¿Vale? Por lo tanto, fíjense cómo en este único verso Darío, perdón, Vallejo, pasa de una formulación impersonal, hay golpes, como quien dice hace calor o hace falta que llueva, a el yo no sé, la irrupción del yo como alguien que enuncia un no saber del que parte toda la obra de un poeta. El poeta no hace aquello que sabe sino que parte de su no saber para tratar de componer una obra en la que algo de ese no saber se manifieste. Por supuesto, si ustedes leen todo este poema del que yo poco he puesto solo las dos primeras etrofas verán ese umbral podríamos decir en el que aparece también el odio de Dios. una formulación extraordinariamente fuerte. Entonces, Trilce es un libro que Vallejo escribe entre 1918 y 1922. es decir, él lo empieza a escribir cuando todavía no se ha publicado Los heraldos negros por lo tanto hay una cierta continuidad entre un libro y otro con la diferencia de que aquello que en Los heraldos negros es incipiente, toda esa ruptura de la que acabo de hablar en Trilce se manifiesta ya de una manera definitiva. El libro está compuesto por 77 poemas que no tienen título y que Vallejo numera con números romanos. Los números en Trilce tienen una importancia grande, hay en varios de los poemas algunos veremos un juego muy manifiesto con las cantidades, con los numerales. La decisión de evitar los títulos y de numerar los poemas con números romanos evidentemente yo diría tiene dos significados inmediatos. Uno es la no sé si voluntaria pero evidente ascripción de Trilce a alguna de las producciones más importantes de la poesía en la tradición occidental. Por ejemplo, pienso en el Cancionero de Petrarca que es un libro donde los poemas están numerados del 1 al 366 es decir uno por cada día del año más un soneto proemial. Pienso por ejemplo en La flor del mal de Baudelaire que es un libro construido con una arquitectura muy deliberada Vallejo evidentemente era lector de Baudelaire. Pienso también en otro aspecto interesante que es la idea de una unidad estallada es decir de algo que compone una unidad pero esa unidad se ha roto y es de alguna manera el lector el que tiene que recomponerla por eso los poemas son como piezas o como fichas de esa unidad que se ha roto ¿no? De algunos de esos poemas de algunos de esas 77 piezas se conserva la primera versión o bien porque Vallejo la había publicado en alguna revista o bien porque él la había enviado por carta a algunos de sus amigos particularmente uno de sus amigos íntimos de esa época un hombre que se llama Juan Espejo Asturrizaga publicó bastantes años después los manuscritos que él tenía y esos manuscritos son de una enorme validez porque permiten hacer algo de lo que se llama crítica genética ¿no? Esa crítica que a partir del estudio de las variantes de un poema nos muestra cómo ha evolucionado el pensamiento la intención del autor si ustedes ven este poema van a ver que la primera versión es un soneto un alejandrino de música directamente derivada de Rubén Darío y cómo por sustracción en la segunda versión él convierte ese poema que en su primera versión era un soneto en un poema de vanguardia yo les marqué en azul las palabras que Darío Borra ¿no? por ejemplo Borra Otilia Otilia es un nombre muy importante en Trilse porque una de las experiencias podríamos decir hay tres experiencias fundamentales biográficas o de la vida de Vallejo que están muy presentes en Trilse una es la muerte de su madre 1918 Trilse es un libro marcado por la experiencia de la orfandad por eso como intentaré mostrarles hay una uno de los aspectos de Trilse que es extremadamente interesante es como Vallejo recupera o trabaja con una con un habla infantil ¿no? con un con una apelación podríamos decir al habla infantil al habla doméstica la segunda es la separación con con Otilia que había sido su gran amor en su época de Trujillo y que por presiones digamos de la familia de Otilia que era una familia de un rango más alto que la de Vallejo se ve obligada a abandonarla la tercera es la experiencia carcelaria Vallejo estuvo preso entre finales de 1919 y principios de 1920 acusado de instigar un motín un levantamiento que hubo en Trujillo era una acusación falsa pero Vallejo permaneció preso durante más de tres meses y esa experiencia absurda podríamos decir por acusado de algo de lo que no había participado como verán también está muy presente en Trilse entonces hay elementos que ya están presentes en la primera versión por ejemplo fíjense una cosa con la que Vallejo trabaja de una manera muy deliberada que son los encabalgamientos ahora me he sentado a caminar y evidentemente la idea fuerte sentarse a caminar es lo que podríamos llamar un oxímoron caminar y estar sentado son dos cosas que son imposibles de hacer a la vez pero que evidentemente es una manera fuerte de expresar alguien que se sienta a recordar me he sentado a caminar me he sentado a recordar lo que hacíamos cuando estábamos aquí y me digo tal vez que habrá pasado que queda en ese tal vez que habrá pasado donde aparece uno de estos neologismos a los que hablaba fíjense como Vallejo junta el tal vez de alguna manera él lo que hace es decir bueno si el tal vez es algo que usamos siempre no tiene sentido que sean dos palabras puede ser una hay una cosa que es interesante el Trilce se publicó en la penitenciaría en la imprenta de la penitenciaría de Lima es decir fue compuesta por presos de alguna manera como él lo había sido un tiempo antes eso que significó que un libro de la complejidad de Trilce salió de la imprenta con multitud de ratas lo curioso es que en la edición de 1930 la mayor parte que fue controlada por Vallejo la mayor parte de esas ratas subsisten eso quiere decir que a Vallejo le gustaron las ratas es decir esa entrada podríamos decir de lo aleatorio en sus poemas esa manera de como digo tomarse una libertad fuerte en el trabajo sobre las palabras en lo que la primera versión es un no lo olvides en la versión definitiva es un no lo equivoques que es mucho más fuerte esto es muy interesante por eso digo cuando conservamos manuscritos de los grandes poetas fíjense como no lo olvides es bastante previsible como cuando yo le digo a mi amada nunca te olvides de este lugar donde fuimos felices juntos él dice no lo equivoques que es mucho más fuerte porque es menos es más original ¿no? me he puesto a recordar los días de verano oídos tu entrar y salir poca y harta y pálida por los cuartos en esta noche pluviosa ya lejos de ambos dos salto de pronto son dos puertas abriéndose cerrándose dos puertas que al viento van y vienen sombra a sombra fíjense ese último verso aquí es donde irrumpe por ejemplo lo que yo decía del carácter visual del poema ¿no? si yo les leo sombra a sombra ustedes no pueden representarse lo que realmente figura ¿no? en el en el poema ¿por qué esa esa resolución? no lo sabemos pero si sabemos que Vallejo utiliza aquí algo que cada uno puede interpretar a su manera que no tiene un significado evidente pero que es una opción deliberada y que de la misma manera que él está deliberadamente forzando la gramática al escribir tal vez todo junto también está forzando la representación visual tradicional por una en que los espaciamientos son más grandes ¿no? Con Vallejo estamos entonces en el territorio de algo fundamental para la poesía de vanguardia que es que para decirlo de una manera categórica el texto no habla de algo el texto es algo ¿no? Aquí estoy parafraseando un poco algo que dice Samuel Beckett precisamente sobre Joyce ¿no? Pero creo que vale también para los poemas de Vallejo ¿no? Cuando Beckett hace su prólogo al último intento bastante sacado de quise podríamos decir de de James Joyce que es Finnegan Swake dice Beckett este libro no habla de cosa alguna es la cosa misma ¿no? Esa fórmula de Beckett creo que es una fórmula que sirve para buena parte de lo que es la literatura la literatura más importante del siglo XX ¿no? Si ustedes lo piensan en lo mismo que podríamos decir de un cuadro abstracto por ejemplo un cuadro abstracto no representa nada es la cosa misma ¿no? No representa otra cosa Entonces aquí tenemos una carta que Vallejo le manda a uno de sus grandes amigos de la época que es por otra parte el que escribe el prólogo a la primera edición de Trilse Antenor Orrego donde fíjense cómo él insiste sobre la palabra libertad mi obligación de hombre y de artista la de ser libre si no de ser libre no lo seré jamás me doy en la forma más libre que pueda y esta es mi mayor cosecha artística Dios sabe hasta donde es cierta y verdadera Dios sabe cuánto he sufrido para que el ritmo no traspasara esa libertad y cayera en el libertinaje y esta me parece que es una declaración muy importante porque Vallejo es consciente de la ruptura que está haciendo del paso que le está dando al romper con la prosodia rubendariana para pasar a algo precisamente más libre entonces estas modificaciones estas sustracciones que él hace sobre esos sonetos en Alejandrinos son de alguna manera esa esa forma digamos en que él se ajusta a ese patrón y a la vez lo está violentando la idea del libertinaje es muy importante porque en el momento en que la ruptura se produce en que el poeta sale de esos vasos que lo contenían los hace estallar que lo hace garantizar que aquello que está haciendo todavía es arte y no cualquier cosa por así decir esa idea de un control que en el caso de la poesía en verso libre evidentemente pasa por el ritmo el ritmo se vuelve el corazón del poema aquí yo les he puesto por ejemplo otro poema donde el patrón del soneto es evidente es otro soneto roto podríamos decir otro soneto sustraído y fíjense que aquí lo que hace Vallejo sencillamente es los tercetos convertirlos en versos que no riman por eso yo les puse al lado la versión original donde una vez más aparece el nombre de Otilia que rima con auxilia mientras que en la versión definitiva el nombre de Otilia desaparece probablemente porque Vallejo pensaba que un nombre propio hacía demasiado personal la experiencia mientras que la desaparición del nombre propio hacía que el poema tuviera un valor más universal o sea que cualquier lector pudiera apropiárselo uno de los ideales de la poesía moderna desde Voler en adelante es justamente eso que se llama la objetividad como reacción quizá a una excesiva subjetividad de los poetas románticos los poetas modernos buscan objetivar una experiencia no hacer el poema la confesión de una anécdota personal sino convertirla en algo que cualquier lector sensible aunque no haya pasado por esa misma experiencia pueda comprender lo de la tarde cocinera tiene que ver con otra de las escenas que está siempre o que está muy presente en Trilse que es la cocina el lugar podríamos decir más doméstico de la casa fíjense por ejemplo este poema el 28 que es uno de los poemas de la orfandad y que Vallejo divide en dos escenas la primera es la de un hombre que almuerza solo y la segunda es la de un hombre que almuerza en casa de un amigo fíjense la primera escena he almorzado solo ahora y no he tenido madre ni súplica ni sírvete ni agua vean la fuerza de esa numeración compuesta por objetos de distinta índole la madre la súplica y el agua son lo que en sintaxis en gramática llamamos nombres sustantivos en cambio el sírvete es un un verbo conjugado sustantivizado es decir no he tenido sírvete quiere decir no he tenido el 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 amparo de la madre que le dice al hijo sírvete no he tenido madre ni súplica ni sírvete ni agua ni padre que en el facundo ofertorio de los choclos los choclos como sabéis es la mazorca de maíz el facundo ofertorio es uno de esos núcleos de aliteraciones con los que Vallejo trabaja mucho podríamos decir descompuesta la unidad del poema en muchas ocasiones en Vallejo nos encontramos con palabras que se imantan entre sí por su sonido aquí evidentemente por la por la por esa esos sonidos vinculados al facundo fa fer pregunta por su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido ¿cómo iba yo a almorzar? ¿cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas cuando habrá se quebrado el propio hogar? ¿cuando no asoma ni madre a los labios? ¿cómo iba yo a almorzar? no nada otro neologismo de Vallejo no nada es una manera de reforzar digamos esa idea de nada segunda escena a la mesa de un buen amigo almorzado con su padre recién llegado al mundo con sus canastías que hablan en tordillo retinte de porcelana visviciando por todos sus viudos alvéolos y con cubiertos francos de alegres tiroriros porque estánse en su casa así qué gracia y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar fíjense cómo juega aquí Vallejo con el doble cromatismo el del color y el de la música ¿no? tordillo retinte de porcelana ¿qué es tordillo? tordillo remite al pelo del caballo llamado tordo que es el pelo del caballo que tiene blanco y negro pero también hay un pájaro que se llama tordo ¿no? el retinte es las canastías que tienen tinte pero retintín ¿no? de las tías que hablan también es decir sonido visviciando palabra de índole onomatopéyica ¿no? es decir cuando alguien habla así casi en murmullo con cubiertos francos de alegres tiroriros los tiroriros son los instrumentos que se tocan con la boca con la armónica ¿no? y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar estos dos versos son deslumbrantes ¿no? como aquel que por un lado siente la gratitud de ser invitado pero por otro lado siente la genidad porque no es su familia ¿no? el llantar de estas mesas así en que se prueba amor ajeno en vez del propio amor torna a tierra el bocado que no brinda la madre una vez más uso de lo visual la madre todo en mayúscula como casi como un grito ¿no? hace golpe la dura deglución el dulce y el aceite funerio el café aquí podríamos decir Vallejo se pone gongorino trabaja con esos oxímoros que tanto le gustaban a los poetas barrocos o esas oposiciones pero el gran acierto de estos versos es la idea de la doble transformación del café en algo aceitoso ¿no? y en algo que por ser negro se convierte en manifestación de un duelo ¿no? el café se vuelve aceite funerio cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sírvete materno no sale de la tumba fíjense cómo recupera el sírvete del verso segundo la cocina oscuras la miseria de amor fíjense cómo no resuelve esa última esa última frase es casi agramatical ¿no? porque no se dice cuándo ese cuándo qué pasa con ese cuándo ¿no? falta ese último verbo el tres es uno de los que introduce en el libro la cuestión de la de la orfandad el poema está ambientado en la casa familiar en el momento en que los niños los hermanos esperan a las personas mayores las personas mayores ¿a qué hora volverán? esto casi nosotros podríamos aplicar a la situación política de este país pero dejémoslo correr da las seis el ciego Santiago fíjense cómo una vez más Vallejo juega con las con las aliteraciones con las pequeñas con las microarmonías podríamos decir da las seis el ciego Santiago ¿no? fíjense esos juegos con los diptongos EI AI Y E ¿no? da las seis el ciego Santiago y ya está muy oscuro el ciego Santiago evidentemente es el sereno que existía antiguamente en los pueblos y en las ciudades madre dijo que no demoraría Aguedita nativa Miguel estos son nombres de algunos de sus hermanos cuidado por ir por ahí por donde acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras penas hacia el silencioso corral y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto mejor estemos aquí no más madre dijo que no demoraría fíjense la reproducción ¿no? de ese lenguaje de los niños ya no tengamos pena vamos viendo los barcos el mío es el más bonito de todos etcétera aguardemos así obedientes y sin más remedio la vuelta el desagravio de los mayores siempre delanteros dejándonos en casa a los pequeños como si también nosotros no pudiésemos partir Aguedita nativa Miguel fíjense como es el mismo verso pero le pone el signo de pregunta ¿qué quiere decir? que no responden Aguedita nativa y Miguel ya no están ¿no? llamo busco al tanteo en la oscuridad no me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo aquí aparece ese otro gran tema que yo les decía de Trilce que es la reclusión ¿no? la reclusión por la experiencia carcelaria de Vallejo pero también la genialidad creo de este poema consiste en que la orfandad que nosotros podríamos asimilar a una especie de intemperie Vallejo lo asimila a un encierro o sea en la edad adulta estamos arrojados a un encierro no sabemos quiénes son nuestros carceleros en esto podríamos decir hay una cierta proximidad si ustedes quieren con algunas parábolas kafkianas Kafka es otro de los escritores que está terminando su obra por estos años y el recuerdo infantil del niño que está esperando a su madre repitiéndose que la madre no va a demorar para conjurar el miedo de que la madre no vuelva como cualquier niño que es dejado en su casa tiene pánico a que su madre no regrese de pronto ese recuerdo infantil se convierte casi sin transición en el adulto encerrado a oscuras encerrado en la cárcel pero también encerrado en su orfandad ¿no? ¿por qué la experiencia carcelaria para Vallejo es una especie de orfandad? porque aquel estado que debiera protegerlo es el mismo que lo pete preso y le pone un carcelero de una manera arbitraria ¿no? Si ustedes recuerdan lo que acabo de decir de Kafka probablemente piensan en el proceso también ¿no? Evidentemente Vallejo no puede haber leído a Kafka pero hay lo que podríamos llamar un aire de época Este poema el 9 es uno de los que donde aparece de una manera más clara esta ruptura que hace Vallejo respecto de las leyes gramaticales fíjense como el corrector ortográfico del powerpoint ya nos señala que aquí hay algo que no funciona ¿no? Una de las líneas de la poesía moderna y esto yo se lo decía antes de la poesía de vanguardia precisamente es este forzamiento de la palabra este poner en evidencia lo arbitrario del lenguaje ¿no? George Steiner dice que el cambio fundamental en la poesía entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produce entre el poeta que vive en el lenguaje como si fuera su casa al poeta que percibe el lenguaje como una cárcel precisamente y que quiere romper con él piensen por ejemplo que en Dada el que es el antecedente del surrealismo ¿no? durante la primera guerra mundial en Zurich en el cabaret Voltaire de Zurich los poetas de Dada hacen experimentos con lenguas con palabras inventadas con lenguas completamente inventadas ¿no? que es algo absurdo porque una lengua no se puede inventar porque una lengua consiste en un en un convenio digamos en un pacto entre hablantes ustedes entienden lo que yo digo porque saben lo que significa cada palabra si yo me empezara a inventar las palabras no se entendería nada una posibilidad que se ha evaluado sobre este poema es que Vallejo escenifica con esta V algo que tiene que ver con el sexo femenino ¿no? a diferencia de lo masculino que en otro poema aparece representado por una A mayúscula porque fíjense como aparece la idea de válvula probablemente por cercanía a vulva ¿no? que se abre en suculenta recepción de multiplicando a multiplicador su condición excelente para el placer ¿no? y luego la separación que hace Vallejo en la palabra todavía ¿no? todo había verdad ¿no? que en otro de los poemas de Trilce si no me equivoco lo puse aquí aquí está fíjense como aquí todavía se vuelve todavía Isa ¿no? es decir el adverbio adquiere categoría verbal ¿no? el todavía todavía ¿qué quiere decir? hace que algo dure ¿no? es decir con 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 la el cambio el cambio de categoría gramatical de un adverbio a un verbo conjugado ¿no? todavizar como quien diría no sé calentar rectificar cualquier verbo que yo conjugue está mostrando esta voluntad de Vallejo de decirnos el lenguaje tal como está es inservible tenemos que romperlo y volverlo a hacer ¿no? o si ustedes quieren el lenguaje para el poeta no es solo materia comunicativa es también materia expresiva de la misma manera que el color o el trazo lo es para los pintores no depende solamente de la reproducción de un rostro o de un paisaje en sí mismo es algo expresivo ¿no? aquí por ejemplo tenemos otro ejemplo en amoníacase ¿no? es decir otro verbo sacado un nombre de amoníaco amoniacar ¿no? vuelvo entonces aquí perdón la como digo la evidente voluntad de Vallejo de forzar ¿no? esa arbitrariedad por otra parte como ustedes saben en el castellano a diferencia de otras lenguas la V corta y la V alta o la V y la V se pronuncia de la misma manera ¿no? de la misma manera que este podría ser un error que cometiera un niño también ¿no? escribir busco con V en la repetición de las V de volver ya hay otra cosa ¿no? quizá una manera de demostrar ¿no? esa ruptura fuerte con la corrección gramática ¿no? y quizá para ir cerrando esta parte el Trilce 14 que es uno de los para mí de los más poderosos del libro donde Vallejo justamente juega creo recupera un poco esa idea del no saber del primer verso de los heraldos negros en este sentido hay una cosa que es interesante completamente casual si ustedes quieren pero no deja de ser curiosa que es una cierta suplementariedad si ustedes quieren entre Vallejo y Neruda ¿no? los dos grandes de la vanguardia latinoamericana Neruda es un poeta magmático parece que los versos le salieran como al árbol le brotan las hojas nunca le faltan las palabras los poemas tienden a extenderse digamos hay algo si ustedes quieren del impulso whitmaniano ¿no? en Neruda mientras que en Vallejo la índole es la contraria ¿no? Vallejo es el poeta que como decimos actúa más bien por sustracción casi podríamos decir por palabras ganadas al silencio fíjense que este poema empieza con un cual mi explicación una vez más estamos en el terreno indecidible entre la rata o no porque si ese cual llevara acento sería una interrogación ¿cuál es mi explicación? sin acento tiene valor comparativo es como mi explicación ¿no? las dos lecturas son buenas probablemente en la primera edición fue una rata que Vallejo decide mantener porque le gusta esa ambigüedad ¿no? esto melacera de tempranía esa manera de caminar por los traspecios esos corajosos brutos como postizos Vallejo busca también la zona limítrofe entre la palabra existente y el neologismo utiliza palabras raras que podrían parecer neologismo pero no lo son tempranía es un neologismo corajoso no lo es corajoso significa bruto fuerte esa goma que pega el azoguel adentro esas posaderas sentadas para arriba ese no puede ser sido este verso para mí es de lo más importante de Trilse porque podría resumir el siglo XX y hasta lo que llevamos de XXI ¿no? ese no puede ser sido ¿no? es decir ese uso del participio que hace ahí Vallejo es absolutamente impactante ¿no? eso que no podía ser fue quiere decir lo que nosotros cuando alguien nos cuenta lo sorprendente decimos eso no puede ser ¿no? supongamos que alguien nos contara alguna de las atrocidades que han pasado en el siglo XX sin que si nosotros fuéramos un marciano y llegamos a la tierra dicen existió Ashwitt que era de esta manera eso no puede ser sido ¿no? eso es podríamos decir en buena medida la experiencia si ustedes quieren la experiencia humana pero fundamentalmente la experiencia siglo XX ese no puede ser sido ¿no? absurdo demencia pero he venido de Trujillo a Lima es decir he venido de la provincia a la capital pero gano un sueldo de cinco soles ¿no? ahí está todo está la pobreza está la arbitrariedad del poder está lo desgarrador de de la brutalidad ¿no? lo absurdo la demencia el caminar por los trapecios es decir en este aspecto yo creo que que es difícil ir más lejos de lo que fue Vallejo en la búsqueda de la expresión por eso hablo de objetivación ¿no? fíjense que aunque él dice he venido de Trujillo a Lima nosotros cualquiera de nosotros puede pensar en una experiencia similar a esta ¿no? Bueno ¿qué te parece Andréu? ¿hacemos un turno de preguntas o 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 les voy a mostrar la el facsímil que les había traído de la primera edición de Trilce que es esta como ven ahí abajo pone talleres tipográfico de la penitenciaría Lima 1922 ¿no? es decir es curioso el destino de Trilce que en buena medida como digo sale de una experiencia carcelaria y se imprime en una cárcel no en la misma cárcel porque Vallejo había estado preso en Trujillo y el libro se imprime en Lima pero por cierto pagado del bolsillo del propio del propio Vallejo si no yo te preguntaría acerca de la cuestión indígena ¿hasta qué punto es importante en su obra o cómo se refleja? La cuestión indígena está muy presente en los heraldos negros de hecho fíjate por ejemplo en los heraldos negros aparecen en más de una ocasión términos quechuas ahora no sé si por ejemplo a ver si lo podemos buscar bueno en 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 la en los heraldos negros hay una representación explícita del del paisaje rural y de la y de la presencia de esa cultura central hay 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 referencias a a ritos digamos de la cultura quechua hay léxico quechua en 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 trils eso desaparece yo creo que 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 desaparece porque eh me da la impresión de que de por un lado lo que yo decía de la de la de la búsqueda de un grado de un alto grado de objetividad ¿no? Y por otro lado porque creo que Pachisco no quiere por así decir ampararse en el indigenismo eh para eh mostrar ese desgarro entre el entre el mundo indígena y el mundo blanco por así decir cosa que sí aparece por ejemplo en su obra narrativa ¿no? Porque Vallejo eh cuando es a partir de 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 su establecimiento en París eh él eh adopta una posición muy militantemente comunista adhiere a la revolución soviética y se 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 vuelve digamos un defensor de eso que se llamaba el realismo socialista y entonces escribe una serie de relatos el más famoso es el tungsteno que es una una obra muy en la línea de lo que fue la 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 narrativa indigenista latinoamericana que es una obra de denuncia del maltrato del indígena en la explotación minera ¿no? la explotación de la que se sacaba el tungsteno que como sabes era un mineral fundamental en aquella época porque era del que se hacía el filamento de las de las bombillas hasta no hace mucho ahí sí fuertemente yo creo que que incluso es un tema que los dos toda la obra el resto de la obra poética de Vallejo que se publica póstumo y que se suele dividir entre dos libros uno que llama poemas humanos y otro que llama España aparta de Amíes E. Calis que es un libro evidentemente marcado por el inicio de la guerra civil cuyo final Vallejo para bien o para mal no vio porque murió en el 38 la cuestión política es muy explícita yo que tengo la impresión de que de que en Trilce él quiso sacar todo lo que fueran determinantes demasiado referidos a una experiencia individual para poder hacer esa operación justamente que él llama de libertad y de ruptura creo que es importante tener en cuenta lo que significa ese momento de ruptura de paso de una formas el trabajo de Darío es impresionante pero es un trabajo sinfónico si tú quieres Vallejo busca esos quiebres digamos donde aparece justamente esa esa voz casi si tú quieres del bismiceo como él mismo dice pero que está expresando algo definitivo por eso creo es importante este ciclo mismo vuelvo ahora quizá al origen porque todos esos libros que aparecen en el 22 son libros no de continuación y de novedad sino de rupturas radicales los poetas de hoy en día trabajamos podemos ser más o menos originales pero trabajamos sobre líneas que nos vienen dadas podríamos decir si tú quieres el poeta que intentó reproducir ese movimiento en la lengua castellana fue Nicanor Parra en el año 54 cuando él inventa el antipoema y fíjate que Nicanor hace una cosa muy curiosa escribe un libro que se llama Poemas y Antipoemas que está compuesto de dos partes de poemas y una de antipoemas las dos partes de poemas son poemas más o menos tradicionales en decasila o en octosila o etcétera el antipoema ya es radicalmente verso libre forma moderna es decir él vuelve a escenificar la ruptura porque necesita nutrirse a través de la energía si ustedes quieren podemos hacer ese símil físico digamos de la energía de la ruptura del átomo de la forma en Vallejo es notorio como en poco tiempo podríamos decir rinde tributo por un lado a la prosodia rubandariana por otro lado a ese mundo andino y en Trilse todas esas referencias explícitas desaparecen salvo quizás ese pero he venido de Trujillo a Lima si son unos rasgos más curiosos de César Vallejo porque en castellano y en general en las lenguas latinas cuesta mucho jugar con el lenguaje o sabotearlo de una manera que no sea absolutamente intolerable para el oído por supuesto ha habido después de Vallejo seguidores o epígonos que han intentado pero creo que nunca nunca la ruptura el castellano ha conocido una felicidad tan grande como con Vallejo que hace que en Trilse todos los juegos de palabras suelen naturales y que versos absolutamente en principio absurdos sean absolutamente gratos al oído y que queden resonando en la memoria en ese sentido me parece que el trabajo que hizo Vallejo es absolutamente único no tiene antes y después yo creo que la grandeza del Trilse consiste y por eso aprovecho lo que dice porque me parece fundamental en que las operaciones deliberadamente estéticas a veces corren el riesgo de lo que podríamos llamar una cierta frialdad ¿no? Podríamos decir un espectador no iniciado frente a un cuadro de Kandinsky podría decir esto que me representa sin embargo un lector no iniciado creo que se conmueve con Trilse de Vallejo tiene esa capacidad de transmitir una experiencia fuerte impactante a la vez que está originando esas rupturas digamos ¿no? No hay la exhibición en ese aspecto podríamos decir la cara opuesta de Vallejo es Huidobro Huidobro es un poeta admirable pero si ustedes leen Altasor que es otro de las grandes patas podríamos decir de la vanguardia en la poesía latinoamericana que se publica en Madrid en 1931 porque Huidobro escribe a lo largo de todos los años 20 es un poema admirable pero es un poema enormemente cerebral ¿no? es decir todas las operaciones que están hechas ahí son uno nunca tiene la sensación de que hay algo que lo está desbordando a Huidobro todo él se propone ser radicalmente moderno y lo consigue pero en muchas ocasiones es un poema que te produce una admiración podríamos decir intelectual pero una cierta frialdad emocional cosa que no pasa en Vallejo y yo diría que no pasa tampoco en Residencia en la Tierra ¿no? por eso yo digo que son dos dos libros complementarios o suplementarios ¿no? es decir los dos son extraordinariamente conmovedores utilizando recursos casi opuestos ¿no? uno es el de la confianza Neruda confía absolutamente en el lenguaje y en su capacidad de decirlo todo a través del lenguaje Vallejo muestra una de las grandes líneas de la modernidad como decíamos que es la sospecha acerca de la capacidad que todavía tiene el lenguaje para decirnos algo ¿no? y luego ya has subido a ello pero también es interesante la cuestión de la evolución ideológica ¿no? de Vallejo todos los autores que vamos a tratar en este curso evidentemente están afectados por la historia tan convulsa de las primeras décadas del siglo por la primera guerra mundial ya lo vimos y por los totalitarismos y por tanto se dejarán seducir en menor o mayor medida por las pasiones políticas de la época en el caso de Vallejo será el comunismo y eso afectará también a la estética lo hablaremos también en el caso de T.S. Eliot que acabará en posturas ultraconservadoras y también una especie como de restauración estilística en su última obra que se opone a la ruptura vanguardista de la tierra baldía ¿no? Efra Pound del que también hablamos en el caso de Yoshika lo haremos también para referirnos a Eliot pues es alguien que acaba apoyando el fascismo e incluso en prisión después de la segunda guerra mundial por haber apoyado al fascismo ¿no? y en el caso de Vallejo ¿cómo afecta o cómo explicarías que afecta eso a su evolución estética digamos ¿no? Yo pienso que hay un libro muy interesante de Juan Larrea Juan Larrea fue un poeta español que fue uno de los de los grandes amigos de César Vallejo y uno de sus grandes de los que dio testimonio digamos de su de su vida Larrea tiene un libro que se llama El surrealismo y Machu Picchu ¿no? donde justamente habla de las de la experiencia de Vallejo y lo compara con Neruda y él dice que mientras el comunismo de Neruda es un comunismo mesiánico en el cual él es el mesías y podríamos decir el camino de Neruda en el comunismo es el camino que lo lleva el premio Nobel también y a ser casi candidato a la presidencia luego tuvo el buentino de retirarse para que ganara Allende el comunismo de Vallejo era un comunismo de la humildad podríamos decir en cierto modo Vallejo pertenece a una corriente que está presente que yo creo en el catolicismo y particularmente en el latinoamericano y probablemente particularmente en el andino que es un catolicismo del pobre por así decir que va a ser como tú sabes más tarde va a dar origen a esa corriente que se llamó la teología de la liberación en la que viene a decir que la iglesia tiene que estar del lado del pobre y no de los lujos de los sótanos del Vaticano y esto creo que es el ideal de Vallejo un comunismo humanista un comunismo que él cree que puede ser la redención de ese mundo del que él provenía tan absolutamente marcado por la casi situación feudal que todavía se vivía en el mundo andino a finales del XIX o principios del XX entonces digo Larrea dice Vallejo es cada vez más pobre y vive mal en París porque se gana la vida escribiendo artículos para el Perú imagínate lo que le pagaban en soles peruanos lo que le servía él en París escribe algunos artículos para España pero sobrevive en parte gracias a Georgette a su mujer enferma enferma en parte de pobreza y muere joven de manera que podríamos decir él tiene una confianza yo creo que hay una cosa que también es importante esa experiencia carcelaria a él lo marca mucho porque cuando él se va en el año 23 a París se va como prófugo porque el juicio que a él le habían hecho aunque se sabía que la acusación era falsa no estaba cerrado de manera que habiéndose sustraído al juicio si él volvía al Perú lo metían preso o por lo menos había una gran probabilidad de que eso sucediera de manera que esa injusticia digamos que él había sufrido en parte también por mestizo digamos por cholo por no ser completamente blanco el que lo usan como de chivo expiatorio de una cosa de la que no sabían a quién acusar también marca evidentemente ese cambio o esa posición si bien es cierto que como tú dijiste en los años 20 todos están marcados por esa euforia que desencadena la revolución rusa piensen por ejemplo que un hombre tan conservador como Borges cuando iba a publicar su primer libro llegó a pensar en ponerle los salmos rojos después se decidió por cuaderno San Martín que era el nombre del cuaderno en el que lo escribía pero que evidentemente nos manifiesta ya el giro nacionalista digamos de Borges porque San Martín como ustedes saben es el padre de la patria para los argentinos a pesar de que era español o precisamente porque era español o mejor dicho no porque era español sino porque se había formado en el ejército realista era de familia española pero Borges rápidamente lo desecha ese entusiasmo ¿no? Huidobro sigue siendo comunista pero era un señorito como le dice como le dice Neruda en un poeta en un poema en el que lo ataca dicen comunistas de culo dorado entonces no sé sí creo que hay una 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 marca ahí muy muy fuerte que como tú dices es propia del siglo XX ¿no? todos todos esos poetas están muy marcados por por lo ideológico de esos años estupendo si no hay preguntas muchísimas gracias por esta estupenda exposición de Vallejo y la semana que viene nos vemos con ya otro mundo Rilke pero igualmente intenso muchas gracias gracias muchas gracias 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 Gracias.